Música Primeramente es por el motivo de nuestro puente, que es una necesidad tan grande aquí en Cuenca Cochapampa. Está acá el gerente municipal de Charati, por la exigencia de nuestros 15 sectores que tenemos, porque va a articular este puente. Es una necesidad tan grande, más que todo quienes van a ser beneficiados directamente son 7 a 8 comunidades con este puente. Por la decisión política está programado para esta gestión que debe realizar, debe construirse este puente en esta gestión de 2023 a 2026. Por lo tanto, el señor gerente con su equipo técnico bajó para poder evaluar, para nuevamente reiniciar con la ficha técnica de este puente, para poder ya avanzar con el trámite correspondiente. La verdad estaban acá nuestros comuneros de las 7 comunidades presentes, al saber el informe, todo esto, lamentablemente hemos tenido pequeños retrasos en las gestiones pasadas a cuánto es su procedimiento del trámite de la versión de expediente técnico. Pero ahora creo que ya está bien todo este tema, está caminando de una buena manera, positivamente. Bueno, nos encontramos acá en la zona de Cochapampa para ver los estudios en los cuales existe un compromiso y estamos viendo la verdadera ubicación del futuro puente Cochapampa. Y creo que es un compromiso de nuestro señor alcalde tomar las mejores acciones, pero ya con esta visita damos por iniciados los estudios finales para poder buscar el financiamiento, ya sea por obra por impuesto o a través de los recursos de la municipalidad. ¿Ha venido acompañado de funcionarios de Unión Formulador? Sí, ha venido el ingeniero Airali Farfán, el nuevo jefe de estudios, ha tomado nota, ha tomado todos los puntos en los cuales debemos continuar con el expediente técnico y especialmente vamos a preparar una ficha técnica en el espacio real y estamos viendo la ubicación exacta donde puede ser el futuro puente de Cochapampa, pero vemos que es una necesidad y yo creo que es fundamental, fundamental hacer este puente porque nos junta a siete sectores, siete comunidades, la cual el desarrollo productivo es muy importante. ¿Aproximadamente cuántos metros luz tiene este puente? Sí, este puente aproximadamente tiene 75 metros luz, estamos proyectando hacer un puente Bailey doble doble de una sola vía, estamos respetando prácticamente el estudio de perfil y yo creo que con una superestructura de ese nivel va a propiciar seguridad, la viabilidad de transporte y un desfogue hacia Manto Real y yo creo que es mucho más que importante esta decisión de contribuir en desarrollar este puente después de diez años de atraso y queremos nosotros poner todas las prácticas buenas para que se ejecute este hermoso puente. ¿Hay la posibilidad de que también este puente se pueda reutilizar en otras comunidades ya más al interior? Sí, yo creo que sí, la estructura obedece también para hacer buenos puentes pasarelas para la motocicleta o vehículos menores con la seguridad y con los cortamientos adecuados, yo creo que sí, se va a utilizar en otros lugares. Entonces, la preocupación es de que este proyecto se encuentra registrado en el OPMI, tiene para el año 2024, 2025 y la preocupación es de que si va por obra por impuesto no desean que la retiren del OPMI, por A o B, obra por impuesto pueda demorar o surgir algún inconveniente y creo que tienen mucha razón y nosotros no vamos a dejar, no vamos a sacar del OPMI. ¿Va a haber posteriormente una reunión nuevamente con los pobladores de esta zona? Sí, para el día primero de junio tenemos la reunión de informe del avance legal en la cual queremos llegar a un acuerdo con CIMA. Nosotros no tenemos ni una acción de entrampar, más bien queremos destrabar para que podamos ejecutar libremente los estudios y su ejecución. ¿Algo más que mencionar, señor gerente? Sí, que confíen en esta gestión. Nosotros estamos haciendo los preparativos para la rendición de cuenta y los 100 días y este puente Cochapampa y el puente Ibochote está dentro de la perspectiva de obras de impacto para la municipalidad de Echarati. Y yo creo que la población debe confiar en que estos nuevos proyectos y la gestión de nuestro alcalde es dentro de la confianza que estamos dando a esta nueva gestión. Y queremos nosotros que el pueblo de Echarati espere estos resultados con beneplácito. Ciertamente se tuvo coordinaciones ya con las personas, los entes encargados de la municipalidad para hacer unas visitas con respecto a este puente de suma importancia que está ubicado en el sector de Cochapampa. Y agradecer al antemano del señor alcalde, al señor Osvaldo Torres y asimismo a su plancha de regidores y al equipo técnico que viene encaminando este importante y anhelado proyecto aquí en el sector de Cochapampa. Compañero, hemos escuchado al alcalde en las diferentes zonales anunciar este puente de Cochapampa como una de las obras emblemáticas junto al puente Ibochote y otras obras más de impacto. Sí, justamente el señor alcalde tiene una visión, tiene un objetivo y siempre propuso y se pronunció a su realidad nuestro puente de Cochapampa durante su gestión. Llevar adelante para mejorar y articular a nuestras comunidades e integrar al sector de o al centro poblado de Concepción con las múltiples comunidades de Cuenca, Cochapampa y aledaños para mejorar nuestra agricultura, dinamizar nuestra economía. Es lo que ve y visiona nuestro señor alcalde de mejorar nuestra situación y movimiento económico por medio de este puente que va a mejorar en todas sus formas y en todas sus actividades. De hacer realidad este puente, ¿a cuántas comunidades va a beneficiar? ¿Cuánta población va a...? Normalmente aquí estamos hablando de 10 comunidades que van a ser beneficiados de forma directa y el número de población estamos hablando a más de 1.200 a 1.600 personas en todos los sectores involucrados que van a ser directamente beneficiados y progresados por este puente de Cochapampa. Este puente va a ser de suma importancia para dinamizar la economía, para mejorar el transporte, mejorar la calidad de vida y por qué no decir el nivel de vida de los 10 sectores que integran, que va a integrar este puente de Cochapampa. ¿Cuántos años de gestión están haciendo ustedes? Mira, valgan verdades, este puente tenemos en seguimiento ya como tres gestiones, los cuales han ido pasando y pasando, ¿no? Pero yo creo, no creo. En esta oportunidad hay un compromiso del señor alcalde y es una persona que está incluido y es parte de la sociedad agrícola y él ve, sabe las necesidades de los agricultores y cuáles son las vías que van a mejorar el desarrollo agroecultural. Es por eso que se ha insinismado y está dando prioridad a este puente de Cochapampa por la finalidad de mejorar los alcances agrícolas y el desarrollo integral de un distrito y de un sector.